¡Suscríbete al canal! 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 Frenando para la izquierda con un poco de larga, poco de larga, para 20, derecha 3, mantén, para la izquierda 5, 5, 4, centro, para 20, izquierda con sobrepunte, derecha de señal, en señal de bus, 30, izquierda 5, 5, 4, para 20, derecha 6, muy bien, que bueno.